¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y en este vídeo, amigos amigos, estamos jugando en el mapa de Oregón Una ranked, por cierto, la verdad, porque estoy en mi cuenta secundaria Porque en mi cuenta principal no me encontraba ni ranked ni un ranked Así que bueno, estamos en mi cuenta secundaria, por eso estamos jugando ranked Y hoy, como ya lo habéis visto del título del vídeo y en la miniatura Vamos a jugar con la F2 de Twitch El cual yo ahora mismo, la cual yo la clasifico como los peores fusiles de asalto El peor fusil de asalto a día de hoy que hay en el juego, sin ninguna duda Para la gente que no lo sepa, bueno, este arma hace unos meses Le quitaron las dos empuñaduras que tenía Tanto la empuñadura angular como la empuñadura vertical Y bueno, como ya sabéis, la F2 de Twitch es una FAMAS automática Pues bueno, es un arma que tiene una cadencia muy baja Y esto lo combina con un retroceso bastante, bastante tocho, ¿no? A ver si podemos entrar aquí, ver cuidado por qué está al fondo Ok, aguanto, 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 quiero ver a esto Se ha ido para detrás, he's moving back Se me ha caído el puto foco, bro Se me ha caído el puto foco, tío O sea, literalmente se me ha caído el puto foco del gato, tío Hay que recuperar el cerdo Kids, kids No confíes, solo en tu vista Vamos, vamos, kids Vamos Nice Se me ha caído el foco del gato, tío Voy a solucionarlo, tío La madre que me parió, tío Hostia puta Se me va a buscar el puto foco del gato, tío Qué susto me ha pegado, tío Bueno, de momento se va a quedar así, la verdad No me gusta cómo se ha quedado Porque no estaba Es como que no estaba bien apretado Y no me he puesto bien, la verdad O sea, no se ha quedado bien Pero bueno Para el vídeo yo creo que no está mal, la verdad Entonces es lo que os digo Para mí esto es lo peor de fusiones, sin ninguna duda, que hay en el juego a día de hoy, ¿vale? ¿Por qué? Porque es un arma que, fijaos, es el retroceso que tiene, ¿vale? O sea, no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? ¿Se puede controlar? Sí, no O sea, a mí no me gusta, la verdad Y yo creo que a nadie De hecho, desde que le hicieron este cambio Desde que le hicieron este cambio, chavales, la verdad Hostia, es verdad que tenemos aquí un puto mute, ¿sabes? Pero se lo puedo hacer Hostia puta, pero el mute Pero el mute Pero el mute El mute ¡Estaba recargando, cabrón! No se ha dado cuenta, tío, mi colega Que tenía otro aquí, tío Está súper empanado, macho Bueno, pasa F, no pasa nada Está bien, está bien Entonces es eso, ¿no? Al final Creo que es de los peores, sin ninguna duda, la verdad O sea, a mí me está yendo bien esta partida, por ejemplo Pero, de verdad, o sea, es que no tiene ningún tipo de sentido Ahora, todo el mundo que juega a Twitch Es lo que, no sé si lo he dicho antes Pero ahora todo el mundo que juega a Twitch Juega con el arma semiautomática Con la 417, que es un tremendo fusil de asalto Bueno, perdón Sí, un rifle de precisión Increíblemente bueno O sea, ya sabes que todos los rifles semiautomáticos en R6 son buenos Y el 417, pues, no iba a ser menos Pero sé que es cierto que siempre, siempre, siempre con Twitch Se ha utilizado la F2, la FAMAS Que yo le llamo, la FAMAS automática Y después de este cambio Ha sido una locura lo que ha decaído el arma De verdad, o sea, yo es que no la veo prácticamente De hecho, yo no la había usado hasta el día de hoy O sea, de verdad No sé cuántos meses llevaré sin utilizar este arma Entonces, por eso creo que es de las peores, sin ninguna duda Porque ha pegado un capuzo en el arma Estaba en lo más top Y ahora está de las peores, por no decir la peor Sin ninguna duda, después de este cambio Así que bueno, me podéis dejar aquí abajo en los comentarios Por supuesto, cuál es O cuál creéis que son los peores fusiles de asalto Estamos hablando de fusiles, no de esos fusiles ni de rifles Fusiles de asalto de R6, ¿no? Pero ya te digo, o sea, yo creo que la FAMAS, la F2 Está muy abajo Está muy abajo A mí me parece la peor es porque es súper incómoda de utilizar O sea, no las recomiendo para absolutamente nada Y más si se te dan bien los rifles de asalto O de precisión Como es a mí Como es mi caso Más todavía O sea, úsalos Porque ya te digo que el 417 ahora mismo Está muchísimo mejor que Que eso, ¿no? Cuérdate que está, tía A ver dónde coño está Vamos a dispararle a ti Bueno Me pensé que me iba a rotar la de por aquí abajo A ver si Bueno Hostia, puta Tú, qué se me manda Nice Bueno Eh, nice Hostia, le he dicho buenas, ¿sabes? En español, tú Estoy jugando a parras, ¿no? Eh, muy bien La verdad es que se ha sacado Sinceramente Entra al punto, tal Se ha cargado todo Dios y ya está Nosotros hemos apreduchado eso Y la tía nos ha rotado Para nuestro lado, ¿sabes? Así que hemos tenido un poquitín de suerte La verdad Bueno, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Vamos a pillarnos la pedierreón Y va Eh, que el otro día jugamos con ella Eh, sacamos un vídeo con ella Y vamos a volver a jugar con ella Porque me apetece Y me siento muy superior con este arma A los demás La verdad Así que vamos a jugar con ella Yo es lo que os digo O sea, comparándola con todos los fusiles de asalto que tenemos a día de hoy Pienso que es la peor sin ninguna duda La verdad Es increíble, ¿eh? Es increíble lo que era y lo que es a día de hoy, tío Es que al final que te quiten las dos empuñaduras, tío Tanto la empuñadura vertical como la angular Es una locura, ¿eh? O sea, no sé en qué momento vieron que eso era bueno O era positivo, ¿sabes? Obviamente para quitarse Para que la gente no usase tanto la F2, ¿no? Pero positivo para el arma O sea, ¿de verdad te piensas que después de eso la gente va a usarla? Porque, tío O sea, literalmente no, ¿sabes? Literalmente no Entonces es eso, no sé La verdad Es un poco Es un poco raro Algunos movimientos de UV ya sabéis que no son muy lógicos Bueno, pues esto yo creo Que Que no lo acabo siendo ni de coña vaya Eh, hostia, que puta mierda de garra Vamos a aprovechar ahí esta garra Para tirar un buen C4 Vale Vamos a ver qué podemos hacer, va Eso me ha matado, tú Eh, no tenemos ADSs aquí ni nada, ¿no? No estoy incómodo aquí, ¿eh? No me gusta esta poesía para nada Igualmente nos vamos a quedar A ver si podemos farmear una kill aquí rápida Porque estoy seguro que van a pushear esto, ¿sabes? Tenemos hasta E4 No pueden dronear Se van a acercar a la puerta Vale Están droneando esto, efectivamente O se van, ¿eh? No vienen por aquí No, no vienen por aquí No, no vienen por aquí, ¿eh? Los atacantes han localizado una bomba Protéjanla No podemos Eso es Eso es Vamos a aguantar blancas No ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! Vamos a aguantar, chavales ¿Por qué, tío? O sea, ¿qué cojones? ¿Dónde me estaban viendo? ¿Con qué drone, tío? O sea, ¿cómo me estaban viendo, tío? ¿Por qué piqueas eso, tío? Nada, es GG ¿Por qué piqueas eso, tío? ¡Ostras putas, tío! ¿Qué drone me estaban viendo? Si no me podían ver, chavales Un buen ángulo Si no me podían ver, chavales ¿Con qué drone me estaban viendo? ¿Por las escaleras no me podían ver? ¿Qué tendrían? ¿Algún drone en trofeo? O sea, ¿por atrás o algo? Un poco raro, ¿no? ¿Qué pensáis, tío? Hasta por eso es a ver Solo faltan 15 segundos Aguante eso Va a tener que Fusher ese sí, yo creo 10 segundos y fuera O no No, no, tío, Fusher, no más Bro ¿Esta gente, tío? ¿Le estás poteando todo el lado? ¿Dónde está, bro? ¿Pero dónde tiene el puto drone? ¿Dónde está el puto drone? O sea, ¿dónde está el puto drone? No, no El... El chico de cryo El chico de cryo ¿Dónde está el puto drone? ¿He's got walls? Güey Eh... ¿Cómo? ¿Jubis? ¿Jubis? Sí, es bueno Ay, de verdad Qué hijos de la gran puta, ¿eh? Hablando claro, tío Hostia puta, tío Joder, macho Spoteándome todo el puto rato Y digo Bro Pero ¿Dónde tienes el puto drone, tío? O sea ¿Qué cojones, macho? Pero bueno Yo qué sé Es que no nos han puseado En ningún momento Donde estábamos nosotros Han ido a lo... Es muy... Ha sido muy raro Desde el primer momento, la verdad Ha sido muy raro Pero bueno Yo qué sé Eh... Sin más, ¿no? O sea Me intento grabar una partida Con Twitch, tío Y me encuentro un puto cheto, tío Maravilloso, la verdad El tío habrá visto que... Que va a perder la partida Había dicho Pues mira Pues me cargo hasta arriba Tú me pongo hasta arriba Y a tomar por saco ¿Sabes? Y ya no la pierdo ni de coña Bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay Qué efe, tío Vaya tela, loco O sea Qué puto asco, tío Mira ahí, viene otra vez, tío Pues nada, chavales Vamos a esperar Y ya está Esta partida la vamos a perder Obviamente Esta partida la vamos a perder O va a ser muy difícil Que la ganemos Pero bueno Vamos a intentar hacer algo, ¿no? Vamos a intentar hacer algo Ahora sé que me está droneando ¿Vosotros? Ahora yo ya sé Que me está droneando No respondré las cosas más bien 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 One small tall walk Alright, he might be in dine Vamos a aguantar Puede ser que me tiran piña para abajo Ahí va Es muy raro el jackal, ¿eh? El jackal es muy raro, ¿eh? Definitivamente, chavales O sea, esta partida está siendo muy clara Está abajo el tío Esta partida es definitivamente Y va a ser muy rara, la verdad O sea, no sé El tío va a jugar con nosotros, literalmente Va a hacer lo que él quiera ¿Sabes? Tío, si quiere perder, va a perder Y si quiere ganar, va a ganar ¿Sabes? O sea, cien por cien Pero bueno Seamos un marionetas por una partida, chavales Maravilloso Bueno, pues no sé Bueno, pues no sé, la verdad O sea, ronda ganada Bastante fácil Eh... Un poco raro, tío Todo esto, la verdad La partida en sí, tío No sé Yo ya te digo que Por esa ronda que hemos visto antes Es lo más probable que el tío lleve mierda Al cien por cien Porque de verdad Es súper descarado lo que ha hecho Cuando literalmente no habría drones por la zona ¿Sabes? Porque lo haga una vez Vale, lo entiendo Pero que lo haga dos veces, tío Cuando literalmente no hay drones por la zona Hostia puta, ¿sabes? ¿Se me puede escapar un drone? Vale, tío Pero dos veces seguidas, bro Hostia puta, ¿sabes? Que yo sí que es cierto Que estaba en medio de 400.000 habitaciones Vale Pero que solo esté una persona en niños Y que le estés pingueando exactamente donde esté Justo en esa zona Que sabemos que no hay drones Hostia puta, tío Es muy cantoso, ¿sabes? Pero, pero bueno Yo que sé, la verdad Yo que sé Que a lo mejor no llega nada Y sí que es cierto que había drones, ¿sabes? Pero Ya te digo Es muy raro La verdad Es bastante, bastante raro Cuando os aseguro al cien por cien De que por lo menos en niños, bro No había, no había drones, tío Es imposible, hermano Literal, ¿sabes? Llevaba el tío ahí toda la puta ronda, ¿sabes? Estaba yo cerca toda la puta ronda Hubiésemos escuchado un puto drone Al cien por cien Vaya Ya te lo digo yo Vale 5 segundos y contando Y va a hacer spam big, pero Va a ser que no Yo creo que va a ser que no voy a hacer spam big La verdad Yo creo que va a ser que no Lo que sé yo Ha puesto un aforo Si ha puesto un aforo A lo mejor sí que me cunde Ah, vale Ha puesto un aforo Me voy No había visto la puta fronte Los atacantes han encontrado una bomba Defiéndanla No veo el puto No veo el puto Claro, por favor Afecho Si se va para atrás la mato Si se va para atrás la mato Qué pena tío Ah, estaba atento El hijo de puta Estaba atento El muy caro Tiene que estar muy low ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Nice Bueno Sabía que estaba uno de vida Bueno Eso es Hostia, ¿queda el cheto? No, el cheto no queda No sé, una partida muy rara esta, chavales O sea, ya os lo digo Una partida muy rara La verdad Pero bueno Yo que sé Dejémoslo en partida rara Y ya está ¿Sabes? Esto lo va a estar piqueando, ¿verdad? Esto lo va a estar piqueando Exacto Te lo estaba piqueando, yo creo O sea, 100 por 10 El Pau se lo estaba piqueando, yo creo 100 por 10 Bueno, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción, se agradece Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós a Dios